El Béisbol Nacional está cambiando y transformándose. Bienvenidos al relanzamiento de la Liga Nacional de Béisbol de Verano. La visión principal de esta Liga Nacional de Verano es darle la oportunidad a muchos jugadores de seguir haciendo béisbol. A partir de hoy se va a escribir una historia diferente de la Liga de Verano de Béisbol. Si hay voluntad, y hay unidad, y hay entrega, podemos promover a nivel mundial una Liga de Verano Dominicana con mucho éxito. Esta versión tiene una especial dedicatoria al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader. Preparados para salir al terreno este sábado 2 de septiembre a la 1 y 30 de la tarde. Muchas gracias por venir y que Dios lo bendiga a todos. Gracias. 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 Gracias.